No, 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 ya sé que te puede gustar que te haga un poco de policía No tienes nombre ni pasado, nunca te hubiéramos cazado Ya ves, todo puede fallar, ahora ya todos saben lo que hay Dicen que vives encerrado como un viejo Estoy flipando, vaya voz que tiene este chico, ¿no? Ahora solo escuchas un tic-tac, sabes que te va a llegar Por las noches sé que soñarás que los lobos llaman a tu puerta Quieras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Ya ves, ahora toca saldar tus cuentas con la banda y el estar Nadie se puso de tu lado, solo tu mierda de abogado Ahora solo escuchas un tic-tac, sabes que te va a llegar Por las noches sé que soñarás que los lobos llaman a tu puerta Y eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo Por las noches sé que soñarás que los lobos llaman a tu puerta Y eras uno más de la hermandad, pero tuviste que joderlo todo ¡No, no, 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 Me gustan mucho los dos, además que son superdiferentes y tienen voces superdiferentes. ¡Qué lucha! ¡Qué fuerza! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué chula! ¡Flipado todo! ¡Bellísima, bellísima batalla! ¡Bravísimos! ¡Muchísimas gracias! Yo le estaba diciendo a Tini que estábamos locos por ver esta batalla y realmente nos han decepcionado. Ha sido un derroche de actitud en el escenario, que es uno de los ingredientes importantes a tener en cuenta. Los dos cantan bien, los dos tienen buena técnica, pero luego la actitud que han demostrado en el escenario me ha gustado muchísimo. Así que felicidades y muchísimas gracias por ese espectáculo que nos han ofrecido. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tú y yo tengo de acuerdo? Yo no quiero que se vayan. O sea, me quiero morir que se tienen que quedar con uno. Creo que la decisión va a estar bastante complicada. Interactuaron con el público, se movieron por todo el escenario. Hubo una batalla real entre ustedes dos, peleándose, pero cantando. La verdad me quedé loca. Loca, loca, loca. Quiero volver a verlos. ¡Olé! Muchas gracias. Eso está claro. Eso está clarísimo. Pero no solo yo, sino todo el mundo. Son dos lobos que vinieron no a comerse el escenario, vinieron a devorárselo y han hecho realmente una actuación espectacular. Yo no quisiera estar en los zapatos de Antonio, lo siento mucho, pero también enhorabuena porque tienes dos tremendos animales que nos levantaron a todos y pase lo que pase, ustedes son los chingones, como decimos en México. Van a lograr lo que quieran. De verdad. Yo les quería decir que ha sido toda una lección para todos los demás de cómo se hace una batalla. Con respeto, con amor. Así es como se pelea. Ha estado de película. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Gracias, mala. Y su coach, ¿qué dice? Lo han hecho de maravilla. Está temblando, ¿eh? De verdad. Eso es lo que ha pasado. No sé si se puede explicar mejor. Mira, las manos. Los nervios que estamos pasando nosotros también. Solo quiero decir una cosa antes de tomar la decisión, que bueno, nosotros creo que sí que lo tenemos claro. Lo tenemos claro, en realidad. Yo creo que aquí hay una cosa que me gustaría destacar. Sobre todo dirigiéndome a los familiares de los dos, que son sus familias que están aquí, y decirles que la única clave es la humildad y el amor por lo que hacen. Y el secreto de esto que acaba de ocurrir aquí está inspirado en la teoría del dar por el dar. Siempre que uno ayuda a los demás, irremediablemente te viene de vuelta. Y ese es el resultado de esta batalla impresionante. Gracias, Antonio. Nosotros tenemos que tomar una decisión. En mi opinión, para los dos empieza una grandísima carrera, pero la siguiente fase pasa y se queda con nosotros. ¡Gurriza! 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 Soy muy crack, chavón, soy tu fan, en serio te lo digo.